El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que en referencia al caso de los ocho jóvenes desaparecidos que trabajaban en un call center en Zapopan, en realidad se podría tratar de un centro de operaciones de otro tipo. El mandatario estatal se reunió con Enrique Ibarra, secretario de Gobierno de Jalisco, y Luis Joaquín Méndez, fiscal de dicho estado, para recibir mayores detalles sobre el caso reportado la semana pasada. Todos los elementos de los que disponemos hasta ahora indican que no se trataba de un call center, sino de un centro de operaciones de otra naturaleza, escribió Alfaro en su cuenta de Twitter. Asimismo, el gobernador señaló que tras una reunión con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, determinaron la posibilidad de que hayan otros delitos de índole federal en el caso, particularmente en el tema fiscal. Por lo pronto, la prioridad es localizar a las personas desaparecidas y para ello se ha desplegado un amplio operativo que trabaja sin descanso, finalizó. El medio digital N Más Guadalajara informó que Enrique Pedrosa, secretario de Gobierno de Jalisco, informó a los padres de los desaparecidos que han sido ocho el número más reciente de víctimas desaparecidas que laboraban en un call center. A pesar de ello, hasta el momento no se han brindado detalles sobre la identidad de la octava persona reportada como desaparecida. El pasado sábado, la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que se encuentran desaparecidos siete trabajadores de un call center de Zapopan, por lo que continúan las labores de búsqueda e investigación para dar con el paradero de dichas personas. La Fiscalía General del Estado de Jalisco